Música Aprendimos a que el rey Sobre la histórica altura Cuando el sol te cubra murar Me puso cerdo para morir Aquí se queda clara La extrañable transparencia Que por querida presencia Comandante se quemará Aquí se queda clara La extrañable transparencia Que por querida presencia Comandante se quemará La extrañable transparencia La extrañable transparencia Comandante se quemará La extrañable transparencia La extrañable transparencia Se refierta la gente Aquí se queda tan rara La extrañable transparencia De todo que la presencia Comandante se quedará Aquí se queda tan rara La extrañable transparencia De todo que la presencia Comandante se quedará Seguimos adelante Voy a punto a ti señor Y volví del que decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda tan rara La extrañable transparencia De todo que la presencia Comandante se quedará Aquí se queda tan rara La extrañable transparencia Que tu querida presencia Comandante Aquí se queda tan rara Taking para Al revanchEP ¡Gracias! Que tu querida presencia